Si te gusta el mundo de las emociones, es posible que hayas pensado que hay emociones más buenas, emociones que no son tan buenas, emociones positivas, emociones negativas... Fundamentalmente, todos tenemos una pequeña concepción o predisposición con respecto a determinadas emociones. Yo te voy a invitar a desafiar este pensamiento, a pesar que las emociones no son ni buenas ni malas, simplemente son emociones y son todas ellas necesarias porque nos han ayudado a llegar hasta aquí, al lugar en el que estamos. Gracias a todos los años de evolución que hemos vivido hasta llegar a ser los seres humanos, la especie más evolucionada en el planeta, hemos tenido que aprender a manejarnos con los demás y sobre todo con las emociones. Por ese motivo, no hay emociones buenas, no hay emociones malas, pero sí que hay emociones o estados emocionales que nos pueden ayudar a conseguir ciertas metas y por lo tanto le vamos a llamar adaptativos porque nos adaptan y conseguimos a partir de ellos conseguir ser mejores o desadaptativos, que es cuando realmente ese estado emocional en esa situación determinada no me ayuda demasiado. ¿Y a qué me refiero con adaptativo o desadaptativo? Pongamos, por ejemplo, una emoción como el enfado. El enfado es una emoción que a buen seguro conoces y uno puede pensar, el enfado es negativo, el enfado no me ayuda para nada. Así que te invito a desafiar ese pensamiento. El enfado, por ejemplo, que es una emoción que estaría dentro de la constelación de la emoción básica, la rabia, puede cumplir una función en muchas ocasiones desadaptativa, es decir, no nos va a ayudar demasiado sentir y expresar esa rabia. Por ejemplo, un compañero de trabajo me da algo más de trabajo y me da algo más de trabajo y yo veo que él no se está esforzando demasiado, pero me pasa algo más de trabajo y hace esto como muy a menudo, pues yo puedo sentir cierta sensación de rabia o enfado dentro de mí, lo cual es muy natural. Y en ese momento, pues yo hay un día en el que a esta persona le contesto mal, le digo, oye, estás siempre que no haces nada, te veo que estás tú ahí a la bartola y yo, sin embargo, estoy haciendo un montón de trabajo y al final esto es injusto. Entonces, yo expreso mi enfado de una forma en la que utilizo algunas expresiones que pueden sentar mal e incluso utilizo mi dedo para señalar a esta persona y mi tono de voz es más alto de lo normal. En ese momento, yo mi enfado lo estoy expresando demasiado fuerte y eso hace que esta persona, pues, al final se genere un conflicto conmigo, ¿no? Entonces, mi enfado, mi rabia lo he expresado de una forma desadaptativa. No me ha ayudado demasiado expresar mi enfado de esa forma. Sin embargo, si mi enfado lo hubiera expresado de otra forma, vamos a llamarle adaptativa, pues quizás sí que hubiera tenido los resultados que yo deseo. Yo veo que un compañero de trabajo me da trabajo, me da más trabajo, él no hace realmente mucho, pero me da más trabajo y me da más trabajo. Y yo al final siento dentro de mí ese enfado, esa pequeña abuelita que se empieza a generar dentro de mí. Y yo digo, ¿qué puedo hacer ante esa situación? Puedo, evidentemente, decirle a la persona que es un cara dura, que está siempre a la bartola y que yo soy el que está trabajando más de la cuenta, o puedo hacer con mi enfado algo que sea útil e interesante. En definitiva, tener una respuesta adaptativa. Entonces, decido, por ejemplo, calmarme. Digo, mira, no voy a abordar la conversación hoy porque me siento un poquito violento con este tema e incómodo porque me acaba de dar un poquito más de trabajo y ahora no es el momento, pero mañana voy a hablar con esta persona. Y mañana me siento con la persona y hablo tranquilamente con él o con ella. Le digo cómo me siento con la situación. Le digo lo desbordado que voy de trabajo. Y le digo que a partir de ahora seré mucho más consciente del trabajo que acepto, que venga de esta persona y cuál no estoy dispuesto a aceptar porque para mí ya será suficiente. Y cuando lo diga, lo diré con seguridad, lo diré con confianza y lo diré sin herir a la otra persona. En ese momento estoy expresando también mi enfado porque estoy poniendo un límite, pero lo estoy poniendo de forma adaptativa. Aquí pongo un límite utilizando demasiada agresividad. Mi enfado se está expresando también en mis manos, en mi lenguaje. Aquí lo paso por un pequeño filtro, que es el filtro de la inteligencia emocional. Y mi enfado lo expreso de otra manera muy distinta. Así que el enfado no es ni bueno ni malo. Como no lo son otras emociones como el miedo, como la vergüenza, como la tristeza o como la alegría. Todas las emociones son necesarias y lo importante es cómo la gestiono yo. ¿Qué hago yo con esa emoción que siento? Y si a partir de ahí tengo una respuesta adaptativa o tengo una respuesta desadaptativa. Las emociones importan, son todas ellas necesarias, las queremos dentro de nosotros. La clave es conocerlas y gestionarlas adecuadamente.